...en esa región porque Corea del Norte ha dicho que el lanzamiento fallido de su satélite militar el mes pasado fue el fracaso más grave. Eso jamás habían admitido antes del fracaso, ahora lo han calificado como el fracaso más grave. ¿Dónde? En la octava reunión plenaria ampliada del Comité Central del Partido de los Trabajadores, el partido único que tiene. El medio estatal publicó este video donde se ve efectivamente a un Kim Jong-un muy serio asistiendo a esta última reunión clave del partido gobernante que se realizó entre el viernes y el domingo, fueron tres días, ordenando a los trabajadores e investigadores que analicen el lanzamiento fallido de este satélite militar y que se preparen para otro en el futuro cercano. Así que ahí se ve claramente la molestia de Kim Jong-un. Los encargados del lanzamiento del satélite fueron criticados fuertemente, al menos porque hubo también despidos.